Mi nombre es Ángel Calvulló, soy curador de esta exposición de La Cuestión Institinando que se ha presentado en el Centro Cultural de España en México. Bueno, la exposición gira en torno a 27 artistas, 22 estarían repartidos por las salas, pero otros 5 se les ha pedido proyectos específicos o que trabajasen aquí con algunas de sus piezas, como Slaya Strug o Marc Vives, digamos. No se plantea como una exposición generacional, una generación es mucho más amplia que todo eso. La idea de lo que puede ser a día de hoy una generación varía mucho y en este caso es patente, si hay posibilidad de reunirlos. Y que de un modo u otro, aunque parezcan disciplinas totalmente distintas, sí que es cierto que se van retroalimentando de algún modo. Hay relaciones que de pronto pueden parecer un tanto extrañas, pero sí que muchos de esos trabajos acaban conviviendo de manera muy natural y muy fluida dentro de los espacios. Juan López trabaja con el mezanine o Carlos Maciá trabaja con lo que sería el techo del muro de caricatura y con una de las terrazas del edificio, o de pronto encontrarse un auditorio como el espacio X de aquí tan imponente. Y ahí está la invitación a Laya Strug, a la banda Joliet, con la que ella hace la performance, y también a Marc Vives o Juan López, que siempre trabaja un poco con el espacio que circunda, que rodea lo que es el espacio de exposiciones. Plantea a partir de una serie de pinturas que aparecen en los alrededores de este centro, pues unos bajos relieves sobre el espacio del mezanine. Por ejemplo, Miren Doiz, que quería trabajar un poco sobre la gama cromática del maíz, que sabía perfectamente que era un producto tan consumido aquí y que al mismo tiempo le ofrecía a ella tantas posibilidades a la hora de trabajar con los colores. Con lo cual, más o menos conocían los espacios o tuvieron imágenes, pero después, de un modo u otro, sin tampoco haberlo pretendido, decidieron trabajar un poco con lo local. El título de la exposición, La cuestión es ir tirando, en realidad es una frase de uso muy común, guarda relación un poco con la situación, bueno, con cualquier tipo de situación a lo largo de la historia, pues es lo que te pueden decir en una casa o un amigo, cuando inicialmente esa situación no es la idónea, digamos, pero que tiende un poco a ver la luz en algún instante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!